¿Por qué? ¿Por qué no piensas un poquito más en mí? ¿Por qué no sientes lo que siento yo por ti? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste ilusionar con tu querer? De tus caricias siempre he nado yo a mi piel Todo mi ser ¿Por qué? ¿Por qué vivir esta condena? Si mi alma es una pena ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero hasta el delirio? Si mi vida es un martirio Sin tu amor no soy feliz Porque me hiciste ilusionar con tu querer De tus caricias siempre he nado yo a mi piel Todo mi ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir esta condena? Si mi alma es una pena Si mi alma es una pena ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero hasta el delirio? Si mi vida es un martirio Si mi vida es un martirio Sin tu amor no soy feliz Sin tu amor no soy feliz Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estés llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Del eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estés llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Del eco de la pena de estar sin ti Caminito que el tiempo borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Bordado de trébol y juncos de inflar Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti Quien sabe si supieras que nunca te he olvidado Recordando el pasado te acordarás de mi Los amigos ya no quieren ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste Siento angustia aquí en mi pecho Decí muchacha que has hecho con mi pobre corazón La, 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 la Hoy me puse a recordar la primera vez que te vi Fue mirarte y comprender que serías para mí Todo fue casualidad Pasaba cerca de mí Caminaba sin saber que yo iría atrás de ti Contemplándote mi amor Luego a pasearte invité Tomamos juntos café Y a besarte me animé Quiero volverte a tener Con tus cabezos jugar De la mano caminar Como lo hicimos ayer Quiero volverte a tener Quiero volverte a tener Quiero volverte a tener Para darte mi calor Quiero volver a vivir Esos momentos mi amor Y tus caricias en ti Yo quiero darte mi amor Para borrar mi dolor Quiero volverte a tener Todo fue casualidad Pasaba cerca de mí Caminaba sin saber que yo iría atrás de ti Contemplándote mi amor Contemplándote mi amor Luego a pasearte invité Tomamos juntos café Y a besarte me animé Quiero volverte a tener Con tus cabezos jugar De la mano caminar Como lo hicimos ayer Quiero volverte a tener Para darte mi calor Quiero volver a vivir Esos momentos mi amor Y tus caricias en ti Yo quiero darte mi amor Para borrar mi dolor Quiero volverte a tener Con tus cabezos Con tus cabezos Con tus cabezos Con tus cabezos Con tus cabezos